Hey amigos de Fútbol, ¿total cómo están? Espero que estén muy bien. Amigos, sos nuevo, suscríbete al canal, es gratis. Amigos, tengo trayendo en este video la tabla de posiciones de las eliminatorias. Además, cómo se jugará la fecha 13, algunos daticos y además mi predicción para esta fecha. Quédate hasta el final. Y así está la tabla de posiciones. Antes de jugarse la fecha número 13 de eliminatorias, se va a jugar una doble fecha en este mes de noviembre. Brasil, clasificado ya al Mundial de Catar. Argentina, recordemos que tiene un partido pendiente con Brasil. Prácticamente clasificado, 25 puntos. Matemáticamente necesitaría una victoria más. Ecuador, de aquí para abajo viene, digamos que la lucha de verdad. Ecuador, que tiene 17 puntos. Realmente pensé que tenía 19, pero bueno, 17 puntos. Ahí está, el último compromiso lo empató con Colombia. Colombia, precisamente Colombia está clasificado en el Mundial que va a enfrentar a Brasil. En Brasil, ya les muestro la próxima fecha. 16 puntos. Uruguay, por el momento está ahogando. Repechaje. Con Chile, partidos jugados los mismos. Recordemos que aquí con los Brasil y Argentina son los que tienen un partido menos por el partido suspendido. Chile, 13 puntos. Bolivia, 12 puntos. Obviamente con opciones. Paraguay. Perú, con opciones. Venezuela, yo creo que ya no le alcanza. Matemáticamente uno podría decir que sí, pero realmente por los partidos que tiene, ya prácticamente eliminado. Así que creo que hasta Perú podría pelear. Miren, del 11 puntos a la casilla de repechaje que la tiene Uruguay, hay 5 puntos. Del 11 al quinto, que es repechaje. Así que todo está muy peleado. Así que esta es la próxima fecha, ya se las muestro. Esta cosa es real, hijo. Bueno mi gente, en pantalla están viendo la próxima fecha de las eliminatorias. Empecemos. Ecuador, Venezuela. ¿Qué tal este partido? Está muy bueno. Sin embargo, como Ecuador creo que es un buen local, yo le doy como victoria a Ecuador. Este partido es clave para Ecuador de ganarlo. Prácticamente está ahí casi con un pie en Catar. Así que es muy importante la victoria de Ecuador. Ecuador, bueno ahí es mi resultado, mi predicción para ese partido, digamos que va a ser Ecuador 2, Venezuela 0. Sigamos por acá por la derecha. Paraguay, Chile. Paraguay, buen local, pero bueno, no sé, es que Chile es muy mal visitante. Yo podría dar un empate, pero creo que Paraguay aquí va a ganar 2-1. Ojalá Chile la sorpresa, vamos a ver. Quiero ver a Chile en Catar. Vamos a ver qué pasa. Brasil, Colombia. Bueno, pues yo soy colombiano, obviamente le hago fuerza a mi selección Colombia, sin embargo soy realista. Si yo apuesto, si realmente ahí me dicen, aposta, te doy tanto dinero, aposta por cualquiera de los dos equipos. ¿Por quién te vas? Brasil o Colombia. Voy por Brasil. Así que aquí quiero que gane Colombia, pero la verdad mi predicción para ese partido es Brasil 2, Colombia 1. Ojalá gane Colombia. Vamos, Perú, Bolivia. Partidazo, clave, clave. Para Perú no existe aquí ni siquiera como mentalidad el empate. Perú debe ganar sí o sí, no hay otra opción. Si quiere Perú clasificar, en serio pelear, tiene que ganar. Así que yo creo que un empate, una derrota, prácticamente ya Perú le hizo echado a Catar. Así que ese partido es clave. Voy a dar mi predicción en ese partido. 3-1. Gana Perú. Uruguay. Argentina. Este partidazo está a muerte. Uruguay está obligado a ganar. Tuvo una triple fecha malísima. Derrota y, ah no, dos derrotas y un empate. Mi predicción para ese partido. Uruguay 2-1. Digo que gana Uruguay. Tal vez podría ser 2-1. Argentina viene muy bien, así que podría dar la sorpresa. O sea, no me sorprendería. Yo le apostaría a Uruguay. Creo que es muy, muy buen local de los mejores que hay en eliminatoria. Y bueno amigos, eso es todo. Ahí está. Tabla de posiciones. Próxima fecha, mi predicción. Una vez se vuelve la fecha número 13, vengo con mi predicción para la fecha número 14. Pendiente, vamos a ver cómo se mueve la tabla de posiciones. Me gustaría saber tu predicción. Me puedes dejar en los comentarios tu predicción. Nos vemos. Chao, chao. Like, comenta. ¿Sos nuevos? Suscríbete. Suscríbete. Cambiación ¡Suscríbete al canal!